La Tindum Line viaja cómodo y seguro a San Juan de los Lagos, Aguascalientes, Zacatecas, Saltillo y Monterrey. En Jalisco llega por octava ocasión el Dr. Vagón de Grupo México y de Ferromex, por lo que habrá servicios de salud en diferentes municipios del estado de Jalisco. Los invito a ver esta información. En esta ocasión nos encontramos dando a conocer por octava ocasión la llegada del Dr. Vagón del Tren de la Salud al estado de Jalisco, donde va a visitar tres municipios a partir del 11 de noviembre. Vamos a estar del 11 al 15 de noviembre en Tlajomulco, luego del 17 al 21 en Poncitlán, por primera vez que llegamos a Poncitlán y del 24 al 28 de noviembre en Lagos de Morena. Tenemos contemplado que en estos tres municipios o entre los tres municipios atender a cerca de 7 mil 500 personas, si se pueden más, más. Tenemos la capacidad diariamente, oficialmente, de atender a 500 personas. Que todos los servicios que nosotros otorgamos son servicios totalmente gratuitos. No necesitan absolutamente nada para que se vean beneficiados por los servicios que vamos a estar otorgando. No hacemos listas, no apartamos lugares. Lo único que les pedimos es de que lleguen temprano para que puedan ser atendidos lo más rápido que se puedan. Estos servicios gratuitos del Dr. Vagón también ofrecerán tamizajes a la población del municipio de Poncitlán, ya que se han visto afectados por insuficiencia renal, sobre todo niños de comunidades como San Pedro Xicanz, Chalpicote y La Víbora. Lo que viene a darnos Dr. Vagón al municipio es muy grande. Comentamos la parte de que la infraestructura hospitalaria que nosotros tenemos, pues no nos ajusta o no alcanza o no tenemos la necesaria para los tratamientos de las necesidades que tiene nuestro municipio, sobre todo, por ejemplo, los enfermos renales. Tenemos también una ciudadanía en etapa adulta que también puede acceder a esto y que también a veces los motivos económicos no nos dan para atenderse a estas personas. De esta manera es como Dr. Vagón, el tren de la salud, visita por octava ocasión el estado de Jalisco. En esta ocasión será Tlajomulco, Poncitlán y Lagos de Moreno, a donde llevarán servicios gratuitos de salud. Reportó para Tráfico ZMG, Armando Villarreal. Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias.